Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la tarde de Loliando aquí en Telemedellín. El momento para acompañarlos a ustedes en su casa, como digo yo, en su sofá favorito o en el espacio de la casa en el que quieran compartir. Pero eso sí, conectados con Loliando, con mi compañera María Victoria Guerrero y yo. María, buenas tardes. ¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Cumpleaños idea, cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! Empezamos hoy Loliando celebrando la vida, agradeciéndole a Dios por un nuevo año de mi vea, llenito de muchas bendiciones, lleno de prosperidad, amor, abundancia, te admiro, te quiero, feliz cumpleaños. Amén, María, muchas gracias por estos globos divinos con el color de San Patricio, mi patrono. El día de hoy es el día de San Patricio y yo celebro la vida siempre con mucho amor y mucha gratitud. Tú no te imaginas lo que me gusta cumplir años, entonces todos estos momentos me fascinan y como digo yo, abro los brazos para recibir. Ayer decías algo tan bonito, decía, es el día en el que uno recibe cariño, amor, llamadas, abrazos, gratis. 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 Pero es una perspectiva bacanísima del cumpleaños. Y con mucha generosidad. A mí me gusta mucho cumplir años, creo que me olvido de la cédula o de la suma de años para disfrutar lo que eso significa y además para vivir la vida, para disfrutar que tenemos esta vida y hay que celebrarla y agradecerla. Bueno, mi bea, entonces hoy me imagino que has pasado un día muy feliz y hoy vas a terminar, pero con mucha felicidad y muchísimo agradecimiento. Claro que sí, llena de emociones, de mensajes bonitos, muy, muy acompañada. Ya fui y celebré con mis papás y les di gracias por la vida y por el cariño que me brindan siempre y agradeciéndole mucho a todas las personas que se han tomado el tiempo de un mensaje, de una llamada, de una palabra cariñosa, eso llena el corazón. Mi bea, ¿y qué tenemos hoy en Loleando? Loleando, hoy tenemos en Loleando de esas variedades de temas que nos gustan tanto para que ustedes se queden ahí sentaditos y no se muevan. Vamos a hablar con Juan David Restrepo, actor y director de cine. Apenas se siente aquí ustedes van a decir, yo quiero saber más de la vida de él, qué está pasando con él. Si quieren saber de la vida de Lady Tavares, la vendedora de rosas y cuál es su emprendimiento el día de hoy, pues se tienen que quedar aquí también porque es nuestra invitada. Y si se preguntan qué tiene que ver la grafología con la salud y con las emociones, entonces ustedes tienen que conocer hoy a Hernán Toro aquí en Loleando. Vamos a tener un programa, pero variado, sabroso y también lo más chévere es que también es un tema, hoy es algo de reconocimiento. Estamos reconociendo la trayectoria de Juan David, la de Lady y qué más que vamos a aprender de grafología. De grafología, excelentes temas hoy para que ustedes compartan con nosotros en Loleando y la mejor manera de compartir es que nos llamen al 268-6030. Siempre estamos aquí dispuestos para escuchar sus llamadas y nada nos parece más grato que saber que ustedes están Loleando con nosotros y que nos permiten ser su compañía en las tardes a través de Telemedellín. Mi bebé, veníamos con los aprendizajes de la pandemia y hay un aprendizaje que nos quedó a todos y es el tema de la igualdad. Sí. Una bacteria pequeñita que ni siquiera se alcanza a ver, es visible, nos hizo sentir a todos iguales, por más plata que había, por más lugar en el mundo donde estuvieras, por más empresas, lo que fuera, estábamos todos iguales. Todos iguales. Igual de vulnerables, igual de encerrados, igual llenos de miedo, entonces eso nos llevó a entender la igualdad y a entender que por muchas diferencias que creemos que existe, realmente a lo último todos somos iguales. Y de la mano de la igualdad llegó también la empatía, que ha sido una de las grandes lecciones del año que pasó y es de entender al otro, de saber ponerme en el lugar del otro. Eso suena muy fácil, ya suena como al lugar común, pero cuando uno lo practica y uno es empático con los demás, es capaz de sentir el dolor del otro, de ponerse en el lugar del otro, pues las cosas funcionan distinto y yo creo que eso nos lo enseñó también, así como tú dices, de la mano de esa igualdad vino la empatía. Esa es la de mañana, la empatía, bueno. Ah, bueno, me la gasté, perdón. Mañana la reforzamos. De adelante. Y un tip asociado a mi cumpleaños, estrenen siempre. El día que cumplen años procuren hacer algo nuevo ese día o hacer algo distinto o ponerse algo nuevo, que sea una manera de honrarse ustedes mismos y de celebrarse ustedes la vida. Y saben también qué, estrenar pijama, acostarse con uno el día anterior, acostarse con pijamita nueva. Y despertar renovados con una nueva pijama. También, tip nuevo. Ah, bueno, me voy por ahí, me arriesgué, mezclé rayas con rayas, estoy estrenando moda colombiana y moda local como me gusta. Adelante, mi bea. Arrancamos entonces. Vamos a comenzar entonces con Juan David. Juan David. Ay, ya tenemos llamada. Ya tenemos llamada, pero antes vamos diciéndole a Juan David que venga. Que se vaya sentando Juan David, que venga a esta sala a lolear con nosotros y le vamos contestando a María Elena de los Colores. María, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Feliz cumpleaños. Vea, un abrazo, mil bendiciones. Con Dios y María Altísima, todos los ángeles de alrededor. Amén, muchas gracias. Abro los brazos para agradecer y para recibir esas palabras tan lindas, María. Amén, amén. ¿Cómo están? Muy bien, felices. Felices aquí en esta tarde y con los invitados de hoy. Bueno, para desearte un feliz cumpleaños, decir que aquí estoy presente. Me llevo poco en el programa, pero me ha gustado mucho. Aquí te vas a quedar muy amañada, María. Gracias por tu llamada. Perfecto que sí. Un abracito y feliz tarde. Chao, gracias. Pues como lo prometido es deuda, Juan David Restrepo. Juan, yo creo que cuando la gente dice Juan David Restrepo, dicen sí, es un actor. Pero hay varios personajes, varios nombres de personajes que al mencionarlos la gente va a decir, ah, ya sé quién es. Y yo sé que hay uno por el cual definitivamente la gente te identifica, Yonefe. Sí. Yonefe definitivamente nos marcó a todas y a todos. Sí, fue un personaje muy bonito, fue un personaje que se hizo desde la creación de la humanidad, humanizándolo, porque cuando nos dieron los libretos ya sabíamos que era un personaje muy complejo. Era un personaje cargado ya de un ambiente muy dramático, donde tenía un voltaje muy alto. Entonces no quería ensuciarlo, no quería volverlo más sucio de lo que ya lo planteaban en el libreto. Y lo que hicimos fue abordarlo desde la humanidad y por eso encontramos que mucha gente se vio identificado con el personaje. Porque pasaba por encima del mal, la gente decía el malo, no, no es el malo, es el bueno el que le ayuda a Rosario. Y a la mamá y todo. O sea, es un personaje que levantó de verdad, que nos puso a todos a pensar, bueno, y entonces a este malo lo estamos queriendo, sí, amamos a ese malo. Sí, se humanizó. En estos días pusiste otra vez la escena, la teza, la dura, la de la muerte, ay Juan, fue pucha, con esa pero lloramos mucho. Increíble. Si la volvemos a ver volvemos a llorar, Juan, ¿y lloraste? Yo no la había visto, yo no la había visto y la vi y me puse a llorar y por eso la publiqué. Y la respuesta de la gente fue increíble, o sea, increíble, la gente pidiendo que por favor la volvieran a mostrar, increíble, de verdad. Rosario siempre, yo creo que nunca va a pasar de moda, yo creo que Rosario siempre va a estar en el corazón de la gente. Seguro que sí, ¿y qué significa para un actor como tú, con tu trayectoria, que este tipo de personajes y de hechos trasciendan así en el corazón de la gente, como tú dices, que la gente te siga reconociendo y que se genere ese enlace tan tremendo con la gente, que es lo que busca un actor, que su personaje conecte allá afuera, pero lograrlo así además a través de los años. Mira, yo, yo, hay algo muy chistoso, a mí siempre cuando me dicen que yo soy famoso, yo digo, no, yo no soy famoso, yo soy popular. Hay una gran diferencia entre la fama y la popularidad, ¿cierto? Al igual que el reconocimiento y la admiración. Yo creo que John F. es un personaje que se ganó la admiración, el amor de la gente. Más que el actor como famoso, se ganó fue el personaje como humano, porque lo vieron tan real que lo tomaron como de ellos. Entonces, para mí es muy bonito porque quiere decir que primero que todo hicimos un trabajo muy bien hecho, que se logró encarnar un personaje tal cual. Y segundo, hermoso que tantos años después y la gente todavía en la calle no me llame por los nombres de los personajes que he hecho últimamente, sino que me siguen llamando John F. Entonces, es un personaje que quedó en la recordación ya de todo el mundo para toda la vida. Juan, yo quiero que le conteste a los televidentes Mi Patria Muda. Bueno, Migrantes, Mi Patria Muda es una locura de película, una quijotada realmente y más para la época en que la hicimos. Bueno, no pensábamos que íbamos a caer en pandemia, pero sí necesitaba... Para los que no saben, es una película que Juan hizo, dirigió y también actuaste. Sí, siempre que dirijo, siempre hago algo actuando. Una película que empezamos antes de pandemia, no sabíamos que íbamos a entrar en pandemia. Y cuando terminamos de rodar, faltaban cuatro días de rodaje, dijimos en 20 días retomamos. Porque Apache tenía, el protagonista tenía unos compromisos y resulta que nos agarró pandemia. Nos tocó parar un año... Juan, mira fotos. Nos tocó parar un año para volver al rodaje, que fue ahorita en enero, para terminarla. Es una película que nos habla de todo el tema de la xenofobia, de una familia venezolana llena de valores. Como quizá muchos se les ha olvidado, como muchos piensan que no los hay. Pero sí, muchas de las familias que migran no migran con la intención de llegar a invadir un espacio o a invadir un trabajo de otra persona, sino que se ven en la necesidad de migrar para brindarle un bien a su familia. Y esto era lo que yo quería retratar, quería dejar muy marcado todo el tema de la xenofobia, lo que atraviesan estas personas que migran. ¿Por qué se llama Todos Somos... Pues hay un hashtag que nosotros decimos Todos Somos Migrantes, porque aunque la película es una película que nos narra la historia de una familia venezolana, nos identifica cualquier clase de persona que migra. Porque no solo los venezolanos migran, nosotros también migramos. De hecho, dentro de nuestra misma ciudad, migramos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, buscando tener un mejor trabajo, un bien para nuestra familia. Juan Alejandro Aguilar. Alejó... Ahí es en la fotografía. Sí, Alejó... Es un cómplice. Es mi cómplice, mi hermano, mi mano derecha, una persona fundamental en migrantes, mi patria muda en el proceso de migrantes, porque Alejó y yo nos complementamos muy bien. Es muy difícil para las personas dirigir, co-dirigir. Alejó y yo tenemos una gran virtud, y es que nunca nos pisamos la manguera, hay un respeto pleno. No hay competencia. Lo que él dice es ley, lo que yo digo es ley, siempre hay un amor, como lo ven en la foto. Siempre todo es hecho con demasiado amor, nos queremos, nos adoramos como amigos, nos admiramos. Entonces creo que trabajamos muy delicioso, nos lo disfrutábamos, y yo necesitaba una persona muy de confianza para las escenas donde me tocaba actuar a mí. Yo necesitaba a quien me dirigiera. Y Alejó hace parte no solamente de ese proceso mío como actor en migrantes, sino que Alejó es la persona que co-dirige conmigo, porque él muchas de las unidades portátiles las dirigía. Nosotros por ser un rodaje tan rápido teníamos que desplazarnos en dos unidades. Entonces muchas veces estábamos, por decir, en el poblado rodando en la 10 y en Provenza. Y Alejo estaba con un actor en Provenza y yo con otro actor en la 10. Porque no nos daba los tiempos para tener más días adicionales. Juan David, ¿y qué pasa cuando un proyecto queda en suspenso durante un año? Se sufre. Se sufre. Se sufre. Se modifican cosas, se empieza a mirar de manera distinta. Mira que esto fue positivo. O sea, la espera, nosotros dijimos, listo, tenemos un guión, vamos a terminar el guión que tenemos. Nos hacían falta cuatro escenas. Y empezamos a postproducir, a editar. Y en la edición nos dimos cuenta que la película estaba agarrando hacia otro lado. Y que nos hacían falta más o menos unas 12 escenas para hacer la historia para donde nos estaba llevando la edición. Entonces fue sano que eso pasara. Claro, entonces dijimos, no, hay que reescribir. Hay que reescribir esas escenas y esperar. Increíble. Exactamente. El miedo era que la actriz, la protagonista, es una niña muy pequeñita que nos crecía. Que cambiara mucho. Cada mes eran cinco centímetros más. Y yo, ay. Estoy midiéndola, midiéndola. Me mandaban fotos, cada que me mandaba fotos, yo caí en caos. Y yo, ay, no, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo, la niña. Vamos a ver foto de ella. Sufrí mucho por el crecimiento de ella, claro. Porque me crecía demasiado, demasiado, demasiado. No le den comida, no le den comida. No, no le den comida, no le den leche, para que no le crezcan mal los dientes. Y con Apache fue lo mismo, con Tairé fue muy similar. Tairé, cuando volvimos, tenía todo el brazo tatuado. Se había hecho todo el tatuado, todo un brazo tatuado. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Nos tocó ponerle usos, o sea, tratar de cuadrar muchas cosas, la logística. Llegamos a rodar en la 10 del poblado, en una locación que tenía continuidad. Y estaba totalmente diferente, un negocio diferente, color diferente. Ay, señor. No, fue muy duro. Tanto eso, todo lo que pasa detrás de eso, Juan, uno no creería. Pero mira, la pregunta que hizo, vea, tan importante, porque ese tiempo uno creería, tú dices, sufriste, pero a la vez tan necesario. Porque él los llevó, les dio otra vuelta, también súper interesante. Entonces, definitivamente es cuando uno dice, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Lo que pasa es que en ese proceso, de esa espera de que nos habiliten, eso es plata. Entonces es otra semana más, otra semana más, otra semana más. En taxines trae incendio. Claro, se van, clink, 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 cuente, 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 cuente. Y esto es una película, es una película independiente. Es una película que hicimos nosotros, juntándonos varios amigos. Esto es una película que no tiene apoyo del Ministerio de Cultura, ni de cinematografía. Bolsillito propio. Entonces, estamos haciendo gárgaras de sangre. Juan, ¿y cuándo lanzamos? ¿Cuándo hacemos todo? Con la ayuda de Dios, en seis meses tenemos la película ya listica para arrancar festivales internacionales. Nos vas a invitar, obviamente. Claro, absolutamente. Y ya están las de cine abiertas, entonces ya va a ser otra historia. Amén, amén, amén. Esa es la idea. El primero de mayo se abren otras, entonces ya todo... Uy, gloria a Dios. O sea, aquí vendrás a contarnos, para poderle contar a los televidentes que deben de ir a ver cine local, hacer mucha fuerza y apoyarnos, ¿sí? Claro que sí. Bueno, compromiso y nosotros vamos a estar... Ustedes siempre me han apoyado mucho en la película, siempre hemos venido acá a hablar de la película. Muy bonito acá que empecemos también a mostrarles cómo va el proceso de la película. Vea, yo te voy a contar una historia. Imagínate que Juan tiene una superamiga llamada Juliana. Juliana. Y todas las mañanas amanece con él al rincón. Por favor, contale a los televidentes esa historia tan hermosa de quién es Juliana. Bueno, Juliana es la gallina de mi mamá. Resulta que yo vivo en una finca, pero Juliana se acostumbra a ser como un perro de la casa. Ay, duerme en la cama. No, espere lo que le va a contar tan hermoso. Juliana todos los días por la mañana se va para mi cama y pone el huevo en la cama. En la cama, en el rincón. Entonces yo al principio no entendía ello, pero esta gallina está loca. Es un acto de confianza máximo. Y publiqué eso y un veterinario me escribió, me dijo, brother, lo más sagrado que tiene una gallina son sus huevos. Ajá. O sea, su bien máximo. Sí. Y te los está ofrendando a ti. Y te está haciendo una ofrenda, que es eso tan hermoso. Todos los días me pone un desayuno. Llega allá, se le va montando, va empezando a hacer como el titún el huevo. Yo eso lo veo y yo me quiero morir de la hermosura. Pero usted puede creer algo. Imagínese que yo no soy capaz de comerme los huevitos de ella. No. Me da pesada. Ay, tan hermosa, esposo todavía. Te lo juro, me da pesada porque son mis nietos. Qué pena, pues Juliana no. Juliana, déjelo ahí tranquila. Yo los guardo y espero a que vengan invitados a la finca para prepararles el desayunito con los huevitos de ella, pero yo no soy capaz. ¿Y quién le puso el nombre a Juliana? Yo. ¿Voy? ¿Es arrabiado como es? ¿De qué color es? Es cafecita preciosa, es toda delgadita, así. ¿Y entra con quién? Se llama Juliana porque tengo una primita que es así, toda delgadita, tal. Entonces la pusimos así, pues, toda... Es la historia, yo la veo, yo me estoy a la mañana. Y Juliana entra con cuidado al cuarto. No, 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 está haciendo escándalo, saludando. Es la dueña, es la dueña, ella se cree la dueña. Ella llega y empieza a hacer la huya cuando yo veo que ella empieza a montar y yo ahí ya va para el huevo. ¿Pero qué es ese personaje? Es un personaje. Pero además tan bonito no cruzar historias así, lo que para vos es, pero esta que le pasó, se chifló. Mamá, saque a Juliana del cuarto. Sí. Tiene un significado muy bonito y leído desde el mundo animal, hermoso. Sí, sí, sí. Pues imagínate, ¿en serio me está ofrendando a mí? Ah, bueno, qué lindo. Hay que valorarlo así. Yo soy muy de animales, por eso vivo en una finca. Yo vivo rodeado de animales, tengo cuatro perros, gansos, loro, gallinas. Qué conexión tan bonita. Entonces yo quería que supieran esa historia porque a mí esa historia me llena de amor. Yo veo la gallina y yo ya llego a ponerle el huevo y yo me quiero morir de la risa cada vez que lo haga un país divino. Yo voy a traer huevitos de Juliana. Ay, sí. Que los comes vos sin remordimiento. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero eso es muy bonito. Juan, ¿qué se nos viene aparte? ¿Viene actuación? ¿Estás dando clases? Pero también viene actuación. Ahorita que vamos a determinar un taller de actuación acá en Medellín, un taller intensivo de dos semanas, seis clases intensivas de actuación para cine. Tenemos pensado ahorita para un mes más o menos abrir otro. Estamos haciendo casting para varios proyectos. ¿Abrir adolescentes? De El Mundo. ¿Abrir curso para adolescentes para que los ocupemos actuando? El problema es que yo no soy capaz de enseñar a niños. A mí todo el mundo me dice para niños. Para niños, pero no tengo ese gran problema. Tenga. Se requiere una pedagogía especial. Sí, lo que pasa es que yo soy muy coloquial cuando hablo, ¿sí me entiendes? Y hablo muy rajado. Yo no me pongo a ponerle papelitos a las cosas. No, yo, esto se llama así, esto es así, así, pa, 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 pa. El bravito. El lenguaje que yo utilizo puede quizá ser muy fuerte para un niño, ¿sí me entiendes? Necesitamos advertencia antes de verlo, sí. Absolutamente. La clase a continuación podría ir susceptibilidades. Tenemos llamada. Andrés, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido, Andrés? Ay, bien. Ay, qué bueno escucharte. Sí. Cuéntanos, Andrés. Ay, bien, dime, muy bien. ¿Qué opinas, pues, del cumple de Bea y de nuestro invitado? Ay, súper, súper bien. Qué bueno, Andrés, tú eres un súper televidente fiel de nosotros, de Loliando. Sí, sí. Yo quiero celebrar a Beatriz Eugenia. Ay, con el de Eugenia y todo. Gracias, Andrés. Ahí sí que expuesta completa. Un, dos, tres. A Beatriz. Ay, que está cantando. Beatriz. Que los cumpleaños. Cumpleaños. Andrés, muchas gracias por esa serenata. A ti. Ay, qué madre. Cumpleaños. Andrés, muchas gracias. Bea, a mí, gracias. Bea pensó que iba a pasar sin serenata hoy. Mira, nos llegó la serenata, Bea. Lo más hermoso. Qué lindo. Bea, Andrés, muchísimas gracias. Sigue siempre, siempre pegadito al televisor viendo a Loliando. Un abrazo muy grande de parte de nosotras y un beso muy grande. Qué hermosura. Eso es lo mejor de cumpleaños. Es el amor de la gente, eso es. Recibir cariño. Así es. Tal cual, esa es la labor de nosotros. El sábado me felicitas a mí. El sábado cumple, pero me escribí, manda el mensaje y todo. Eso no suena como sugerencia, sino como amenaza, ¿cierto? Mira, mira, no me vas a dejar, pues. Uno a John F. no lo amenaza, te digo, realmente. No te metas con yo. Él sabe que conmigo no. No, yo antes me siento amenazado. Es que usted no sabe, es que ella es mi psicóloga. Ah, no. Es que yo antes me siento amenazado. Me invitan acá y ya me siento amenazado. Y ya me siento como, ay, ya que me va a preguntar. Que no me pregunte nada. Que no me pregunte nada. Que no me pregunte nada. Ella todo lo que sabe de mí. No, no, no. Todo, todo esto. Imposible, imposible. Juanda, ¿en qué momento con tu carrera actoral tú dices yo quiero dirigir o quiero meterme más de lleno en los proyectos, quiero estar en producción, postproducción, con todo lo que eso implica, dolores de cabeza, pasiones y buenos resultados? Mira, yo tomé la decisión de empezar a producir ya fuerte, fuerte, fuerte cuando me cansé de pedir limosna en televisión. Era muy duro conseguir un casting o conseguir un café. Sí, yo llamo pedir limosna porque realmente eso nos hace sentir a nosotros los actores cuando vamos a un casting a televisión. Es un tema así, más o menos así, de fuerte, de sentir esa tristeza, maricas, ¿en serio? O sea, yo te voy a decir algo honestamente. Si a mí me conocen por un personaje es por John F., John F. era un personaje pillo. Y esta es la obra de la vida que me llaman a hacerme casting para un personaje pillo. O sea, si no tuvieron con John F., ¿qué más casting necesitan? Dios mío, ¿en serio quieren que me vuelva yo a...? ¿Qué les voy a mostrar de nuevo? Ya me vieron, ¿sí me entiendes? Puedo ser el más malo. Primo que todo, los directores de casting suelen tener una creatividad muy limitada para visualizar un actor. Entonces, es solamente como lo que... Ah, ¿qué ha hecho él de pillo? Ah, pongámoslo de pillo. Ah, ¿qué ha hecho él de señora del servicio? Ah, pongámoslo de señora del servicio. ¿Como etiquetados? No tienen la gran visión de decir, él es un actor, tiene la virtud de pasar por cualquier personaje. Miremoslo, probémoslo. No, 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 no. Entonces, es esa vaina de que siempre los mismos personajes, siempre los mismos personajes, cada vez pagan menos, cada vez pagan menos, cada vez pagan menos. Muy difícil. O sea, llega uno a hacer casting, y me digan, ni siquiera un café, ni siquiera te vas a tomar un café, ni siquiera uno parado afuera aguantándose un aguacero. O sea, es una manera que uno dice, ¿es en serio, parce? Qué bueno que tú hables eso con honestidad, porque seguramente muchas personas lo viven así como tú, pero callan para obtener ese empleo, para obtener ese papel. No, esto no, esto no, no. Pero es muy importante conocer esas otras realidades. Es muy triste, te lo juro que es demasiado triste el tema de la televisión, y más para nosotros como actores. Entonces, por eso es que yo dije, no, ¿qué tengo que estar yo acá en Bogotá, viviendo una ciudad que no me gusta, conviviendo de la manera que no me gusta? Ay, cuñito, año y medio y dije, hasta luego en Bogotá. Claro, ¿para qué me llamen a casting? Pues que me llamen en Medellín, estoy a 30 minutos en un avión, si me necesitan, yo les llego. Ay, sí. ¿Sí me entiendes? Sencillo, si me necesitan, yo les llego. Pero miren, yo escucho a Juan y yo entiendo, aprendió a vivir. O sea, miren la vida, lo que le va enseñando a uno, se la hace fácil, aprendió a vivir, entendió los mensajes de la vida. Si quiero algo, ¿qué hago? Lo hago yo mismo. Y ya, perfecto. Sí, ya. Eso es Stephanie. Y seguramente muchas personas. Ah, tengo buena psicóloga, tengo buena psicóloga. Tengo buena psicóloga. Tengo buena psicóloga. Y seguramente muchas personas se han enriquecido con esa decisión tuya y con tu trabajo. Sí. Le vamos a contestar, llamada bien en Envigado. Pero, ¿sabes qué? No solo eso, también se han empobrecido porque eso trae también consecuencias. ¿Por qué? Familiares, consecuencias muy graves familiares. Porque la estabilidad económica es una cosa, pero la estabilidad emocional es otra cosa. Y muchas veces la estabilidad emocional no va de la mano con la estabilidad económica. Y es tener claras las expectativas también. Exactamente, entonces, claro, yo tengo muchas responsabilidades, tengo hijas, tengo todo. Pero hay momentos en la vida donde sabía que no podía seguir en ese ritmo de vida de Bogotá, esperando y gastando en Bogotá. Y era sano para ti ni para ellas. Exactamente, exacto. Viviana de Envigado, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, cumpleañera. ¡Eh, querida! ¿Qué más? Muy bien, bueno, yo ahorita te felicité por el Instagram, tú me contestaste, pero bueno, de nuevo te felicito. Ay, Vivi, muchas gracias, más feliz, celebrando hoy la vida y especialmente con mucha gratitud para todos ustedes. Ay, sí, como te dije ahorita, que sigas teniendo las mejores experiencias, muchas bendiciones y que sigas así, igualita. Ay, Vivi, gracias. Y a Juanda, no, o sea, unas felicitaciones inmensas, o sea, la carrera de él, todos sus proyectos, igual, que le siga yendo súper bien, va por el camino que es. Y no, toda la admiración para él. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, un besito. Vivi, feliz tarde, gracias. Gracias, chao. Gracias, Viviana, por llamar un abrazo. Así son las tardes en Loliando, con ese teléfono a reventar, 268-6030, por si usted quiere conversar con Juan David, nuestro invitado. Hoy yo sigo recibiendo felicitaciones, ¿qué se va a hacer, cierto? Ay, no, pues qué molesto, ¿no? Tan sencilla. Juan, entonces, vamos, estamos en este momento dando clases, estamos, vamos a estrenar película y esperando que el universo también llegue cosas bonitas, porque tiene que llegar, o sea, has trabajado, tiene que llegar cosas bonitas. Ya se ha hecho mucho, en estos días estaba yo en un diálogo con Diosito y yo le decía, bueno, Diosito, tú sabes quién soy yo, sabes lo que hay en mi corazón, sabes cómo actúo, sabes cómo hago las cosas. Ya, es hora de que ya conspire todo el universo en pro de todo lo que estamos haciendo, porque realmente se le ha metido mucho, mucho. Este tema de la película realmente me agotó mucho emocionalmente, económicamente, psicológicamente, porque pues fue un proyecto que asumí yo netamente, completamente yo. Entonces, fuera de eso no contábamos con que iba a ser pandemia, aunque no podía volver a salir del país, a trabajar, tal. Entonces, fue, wow, fue bien caótico, así que sacarlo ya, verlo ya terminado, para mí es un logro de los más grandes que he tenido. Tenemos llamada de Carolina. Carolina, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Carolina, bienvenida a Loliando. Muchas gracias, yo soy Carolina, prima de Juan David Restrepo. ¡Hola, mi amor! Besitos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hace demasiado tiempo no lo veía. ¿A la prima? Y yo apenas vi a Carolina de Bello y yo, ve. Yo tengo una prima. Tengo una prima que vive en Bello y se llama Carolina, te lo juro, es una. Bien, ¿y tú? Hace mucho no te veía, estás hermoso. Gracias, mi amor, gracias, muchas gracias, mi corazón. Qué rico saludarte, mami, nos tenemos que ver. Sí, quiero felicitarte. Gracias, mi reina, muchas gracias, mi amor. Te veo un semblante de triunfos, me alegro mucho por ti. Gracias, mi corazón hermoso, ustedes son testigos. Ustedes son testigos de... Sí, nos vivimos juntos mucho tiempo. Sí, de todo lo que hemos luchado y lo que hemos guerriado. Parte de la niñez, vernos ahora, todos esos son triunfos. Amén, 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 muchas gracias, mi amor, te quiero mucho. Yo también, Dios me lo bendiga. Igual a ti, besito, mi amor. Gracias, Lorena, por llamar, un abrazo, Carolina. Ay, yo por qué estaba pensando en Lorena. Ay, no, la psicóloga puede ser, yo olvido de la prima. Sí, sí. Juanda, tan bonito recibir el afecto y más de la familia y saber que uno está vinculado con recuerdos así como los que ella tiene, que lo construyen a uno mucho, lo edifican mucho. Yo soy de una familia donde fuimos muy unidos de pequeños. Sí. Fuimos muchos primos, muchos primos. ¿De qué barrio sos? A ver, mi familia, por parte de mi mamá, es de Bello. Ajá. Entonces, todas, como todos, vivían en Bello y yo me críe con la familia de mi mamá. Ajá. Entonces, siempre los fines de semana éramos como todos los primos juntos, los hijos de todas las tías juntos. Ajá. Entonces, tengo muy buenos recuerdos. Siempre fui como en todas mis primas, hubo un respeto impresionante. Y era en barrio, en cuadras, que eso era una nota, juegos en la calle. Juegos en la calle, juegos en la calle. ¿Ah? ¿Jugaban en Jamie? No. El de las piedritas. Y tenías tabla para tirarte con jabón rey. Sí. Pero él iba a decir otro juego, diga. Yo iba a decir otro juego. Lo que pasa es que con las primas no jugaba. ¿Oraño familiar? ¿Oraño familiar? ¿Jugaba con las primas, al papá y a la mamá? No, con las primas no. Yo dije, Jamie, ¿cómo le parece? Usted sí, ya vi que usted jugaba con los primas al papá y la mamá. No tengo primos. Chucha americana, diga la verdad. No, pero con las primas no. Ah, bueno. O sea, que chucha americana, sí, escondidijo. No, no. Y más. En esos días yo pensaba cuando nos raspábamos, que eran raspones y que nos acostaba a dormir y que se le pegaba como de la cobijita la lanita. Y que ya ahora a los niños no les pasa eso, ya no se raspan. Y a nosotros nos raspábamos y éramos, era un logro. Yo ya lleno de raspones. Salen como de rodilleras o porque se da. Yo rompía pantalones en patines. No, es que no jugaba. No, lo que pasa es que a los niños, si te das cuenta, nosotros no teníamos celular. Yo tengo rodilla de patines. Los niños de ahora van a sufrir, es de túnel carpeano porque todos se dañan en las manos de los celulares. Y se caen y se fracturan y se quedan de una. Y uno se caía, se raspaba, no pasaba nada. Y los chichones. Diferente, claro. A usted no lo llevaban donde la señora que, ¿cómo se llamaba? La que le rezaba. No, la que endereza. La que endereza. No, venga yo le compongo eso y tú. Sí. Enderezaba el hueso. Claro. Y no pasaba nada. No pasaba. Pues sí, una hinchazón, una chica. Y vayan para la casa. Sí, sí. Y vayan para la casa. Y te pusieron muchas suturitas, te cortaron. En la cabeza, no, pocas veces. Sí, Juan. Muy pocas veces me pegué en la cabeza. Muy pocas veces. Pero entonces, pero sí te hicieron suturitas de raspón, o sea, que fuiste tranquilo. En la cabeza, no. Tengo cirugías cortadas de todo en el cuerpo. Pero en la cabeza, no, gracias a Dios. Juan, ¿y eras peleador? Sí, oh. Sí, oh, me velo. Y lloró en los partidos de todo. No, yo, ay, usted sabe, usted me pregunta eso porque sabe. Pero ella me pregunta eso. No, lo más berraco es que me llamaba ya en mis crisis emocionales, así, cuatro de la mañana, y ella, tranquilo, llore, tiene que llorar, llore todo lo que tenga que llorar. O sea, me pregunté eso y ella era la que me decía, llore todo lo que tenga que llorar. Y yo decía, ay, me voy a morir. Qué feca de mi Juan. Qué momentos tan difíciles. Ay, horrible. Vámonos a comerciales y ya volvemos con mi Juan listo. Ah, qué tal. La próxima. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Loliando. Si usted quiere conversar con nosotros, Loliar con nosotros, marca el 268-6030. Yo estoy segura de que van a seguir haciéndole llamadas a Juan David y a Hernán Toro, nuestro grafólogo científico invitado, quien nos va a hablar qué es la grafología y cómo la conecta él con la salud y con las emociones. Hernán, bienvenido a Loliando. Muy buenas tardes para usted. Muy buenas tardes para el público del programa. De verdad que es un placer para mí estar acá. Qué gusto tenerte aquí. Qué gusto que compartas tu conocimiento con nosotros y todos los televidentes. Que sé que usé un conocimiento muy valorado y sé que dejaste ese consultorio quietico un rato para venir con nosotros. Sí, la verdad, a mí la gente es un poquito loca por llamarlo de alguna manera, ya que yo soy el único grafólogo científico aquí en Latinoamérica y soy el único científico de tercera línea. Sí. Entonces, dentro del contexto, la gente tiene el concepto de grafología como el análisis del trazo. Sí. Y la realidad es que el análisis del trazo como grafología es una pseudociencia. Los grafólogos de tercera línea lo que hacemos es que medimos la característica funcional del cuerpo desde el cerebro a través de la neurorreacción. Sí. Realmente los seres humanos no escribimos en rayas, escribimos en puntos. Sí. Esos puntos desde el contexto se determinan como secuencia y frecuencia. Si la secuencia se distorsiona es porque hay algo físico de reacción orgánica que está pasando en tu cuerpo. Entonces, lo que hacemos es que identificamos patologías de alto nivel. Sí. O sea, cuando ya no hay parámetros de incidencia dentro de lo que es la medicina occidental o como la conoce la medicina ortodoxa, lo que hacen es que acuden a parámetros científicos de tercera línea. Sí. De lo que se determina patologías raras o enfermedades huérfanos. Lo que yo hago es medir todo el patrón funcional de la secuencia para identificar y fusionarlo con otras líneas de la salud. Que en mi caso manejo cinco tipos de medicinas. Sí. ¿Cuál es? La que menos manejo es la medicina occidental porque es la que se maneja desde el parámetro de la neurología. Entonces, el rango neurológico básicamente se mide por electrotax. Pero yo manejo medicina tradicional china, ayurvea o yúrbica, medicina tántrica y catcrack. El catcrack es lo que hacen los especialistas a nivel de ortopedia que no generan parámetros invasivos. O sea, que hacen procesos en el cuerpo pero que se hace con las manos. Lo que ustedes hablaban ahora del acomodar este tipo de cosas. El hueso, el esguince. El hueso, el esguince y todo esto se hace desde ese parámetro. Pero desde allí. Qué pena. Pero ¿cuáles son las enfermedades de alto nivel? Todas las patologías que tengan incidencia a nivel orgánico propio. ¿Cómo por ejemplo? El cáncer, el VIH, las estructuras de alteración neurológica, los lineamientos de patologías huérfanas. Entonces, para los televidentes que nos están viendo en resumida, o sea, para poder que la gente nos pueda entender esto. Entonces, tú llegas, llega una persona y tú le dices, o sea, le pones unos ejercicios. Ellos lo que hacen es generar un trazo. Ajá, un trazo. Porque realmente yo no miro letras. Ajá, un trazo. Yo lo que hago es que ellos hacen su nombre o su firma, nunca se escribe dos formas de... Y con eso se identifica a través de 4,737 fórmulas matemáticas y 14,834 algoritmos que pasen en el cuerpo, desde lo físico y desde lo intangible. ¿Podemos hacer el ejercicio con Juan David? Sí, pero quiero hacer una aclaración. Digamos, dentro de lo que es el parámetro grafológico hay cinco tipos de grafologías. ¿Cuál podemos utilizar acá? La grafología funcional. ¿Por qué? Porque el marcador es en tinta. Entonces, él no me va a permitir identificar los lineamientos de la secuencia y la frecuencia. Él me va a permitir identificar la forma del trazo de Juan. El trazo va a ser distinto. Exactamente. Perfecto. Listo. Entonces, que nos escriba aquí, Juan David. Permiso. Su nombre. Tarán, tarán. Juan, usted no sabía que se le iba a tocar. ¿No me imagina lo difícil que es conseguir cita con Hernán? Entonces, aprovecha. No, ya, seguí, tenemos que hablar para si pica. Claro que sí. Yo, como digo, yo siempre estoy para servirles y mi oficina y pues sí, como tal, mi empresa está para eso. No, no, no. Tenemos que hablar muy seriamente. Es su nombre. Mi nombre. Tu nombre o tu firma. O la firma, como normalmente lo hacen. ¿Y qué has descubierto tú en el contacto con las personas a través del análisis de estos trazos y este acompañamiento, Hernán? Bueno, lo primero es que, digamos, en el proceso como tal actual, las líneas de incidencia a nivel de la emocionalidad dentro de lo que es el contexto... Echere la bendición. Ya. Dentro de lo que es el contexto de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Sí. Que son las incidencias... ¿Me permite escuchar? Ay, ay, ay. Lo que son las incidencias de la emocionalidad de lo que se está viendo a través del COVID. Sí. Lo que no logramos identificar y lo digamos lo que se esconde, que lo hice para el mes de junio, julio del año pasado, para una revista de la comunidad latina en Alemania. Sí. Que mi escuela es alemana, era hablar del otro lado del COVID. Porque nos enfocamos en la incidencia estructural de la patología dentro de lo que es el cuadro viral. Pero no nos dimos cuenta de que esto estaba generando un parámetro de transformación mental y una línea de reestructuración social. Entonces, desde ahí es desde donde los científicos de línea alemana me solicitaron para la comunidad latina mostrar qué incidía el encierro, la información de estar dentro de una casa, pero no ser familia. Sí, que muchas personas generamos contextos emocionales donde estamos rodeados de familia, pero son personas que viven bajo un mismo techo, pero de familia tienen un mismo. No está ese vínculo. Exactamente. Listo. Bueno, lo que fue fue. Vamos a empezarlo desde acá. Vamos a tratarlo de mostrar. Así, listo. Bueno, entonces lo que tenemos que tener en claro acá es que vamos a medir la línea de incidencia, es que sobre el parámetro de trazo de Juan, este arranque, lo que a él no le gusta es vivir en el pasado. Tiene una estructura de pasado, de ella saca la experiencia, pero algo que transcurre desde el cerebro de Juan es el pasado ya pasó, el futuro no se sabe y el presente se disfruta. Entonces, por eso es que asume la responsabilidad de montarse cargas encima, que uno lo ve como cargas, pero para él es disfrute. Entonces, desde ahí es desde donde nos muestra de que cuando sale, sale con mucha fuerza, pero aunque se muestra de una persona muy abierta, genera un contexto donde su casa la conocen pocos. Y su espacio emocional es el que él genera como una posibilidad de realidad para él. Es el parámetro primario de él. Tiene un vínculo muy alto y es que se puede determinar como amigo de verdad. O sea, no tiene casi amigos, pero cuando da la posibilidad de generar esto, lo que él permite es hacer recorridos. Entonces, a él le gusta que las personas que estén con él se pongan la camisa porque en el momento en el que él se la tenga que quitar, se la va a quitar y se va a reventar por lo que sea. Entonces, debemos tener algo claro, tiene una incidencia de patrón pulmonar, tiene una variable de reacción en el pulmón derecho donde tiene una plaqueta que por cálculos no me alcanza a dar, pero es una plaqueta de base sana, pero obedece a una característica que de acuerdo a lo que muestra en la línea de bajada está desde infancia. Entonces, son muy posiblemente reacciones de incidencias alérgicas. Entonces, en la mañana, como el malestar de incidencia a nivel de respiración. ¿Qué tenemos que tener en claro acá? Es una persona que está diseñada para triunfar, pero no para lamberle los pies a nadie. Como lo decía ahorita. Y él ahora mismo lo manifestó. ¿Por qué? Porque es que él sabe cuánto vale, pero se da cuenta de que no siempre se le valora. Entonces, aprendió a darse cuenta de que en el contexto vital de su infancia era tanto la necesidad del más que ahora que tiene las posibilidades de él ofrecer más, entonces ya las limita. Venga, usted quiere que yo le dé, míreme cómo soy, no me mire desde dónde vengo. Por eso hacía el comentario ahorita que estaba yo atrás de cámaras y es alguien que es muy leíble, pero es leíble para el que lo sepa leer. Porque muchas veces las personas creen y confunden la formalidad con la pendejada. Entonces, ahí es donde él dice, no, venga, venga. Llegué hasta aquí porque es que ahí es donde usted queda para mí. Así yo crea que le estoy entregando más a él. Él básicamente aprendió a ser juez, verdugo y testigo de sus emociones y de sus situaciones. Por eso no le gusta rendirle pleitesía a los demás. O sea, va a ser un tipo de origen y de bases originales. Del principio hasta el fin, independientemente del título social que se consiga, va a ser alguien que va a saber que independientemente el que le tendió la mano se la va a ofrecer. Y al que se la negó va a tener la cara y la porta alerta para decirle, me importa un... Hernán, podemos esperar un momentico ahí donde vamos, en la base, el pulmón derecho y la plaqueta para contestarle a Jaime Porras desde Villahermosa. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, gracias. Bienvenido a Lo Leando. ¿Cómo va todo? No, aquí Lo Leando ya. Ante todo, Juan David, primero que todo, a tu derecha está una reina y a tu izquierda una princesa. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gracias! Qué hermosas las dos. Gracias. Qué bueno. Y, parce, usted es un teso. Gracias. Pero usted es un atorazo, te admiro mucho. Muchas gracias, mi Dios te paga, hermanos, con mucho amor. Bueno, la buena, que se cumplan todos, 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 todos tus planes y nada. Y quería llamar para eso, parceiro. Muchas gracias, hermano. Qué bonitas palabras. Qué atorazo. Muy bonitas palabras, mi Dios le pague, muchas gracias. Dios me los bendiga a todos, pues. Igual a ti. Muchísimas gracias. Por favor, síganos viendo en Lo Leando. Un abrazo para ti muy grande. Gracias. Chao, Jaime. Gracias por la paciencia. Continuemos, Hernán, por favor. Aquí hay que tener algo claro. Y es que en el proceso de las emociones, él es cuidador. O sea, él es de las personas que le encanta cuidar. Lo de él es un contexto, digamos, para él la palabra mamá se escribe con M mayúscula y se defiende con todo el alfabeto completo. Porque es alguien que le da a él el valor y el vínculo de lo que son sus emociones. Hay un vacío de incidencias, pero son cosas que a él le han enseñado. Y le han enseñado a caminar sobre donde tiene que caminar y aprender de sus equivocaciones. Él tiene la capacidad de darse cuenta de que si la embarró, la embarró. Bueno, listo. De esto aprendo y de esto saco. Es más o menos lo que se puede poner en evidencia de lo que es el trazo de Juan. Sí. Juan, y entonces. Quieto, que susto. Pero es muy real, es una descripción muy clara de Juan. Pues vea, mi psicóloga ahí es que sí, sí, sí. Pues es una descripción muy clara de Juan. Sí, sí, sí. La verdad es eso. Es real, es real, es muy real. Sí, soy una persona que soy de muy pocos, o sea, soy de muchos conocidos, pero muy poco, un núcleo muy, muy chiquito, las personas que entran a mi casa. Y si son del alma, son del alma y ahí se quedan. Y por ellos pelea, lucha. Y a muerte, a muerte. O sea, si un amigo me necesita, yo jamás le voy a decir que no, nunca en la vida jamás. Nunca. Nunca en la vida jamás, qué hermosura. Hermoso, hermoso saber eso y encontrarlo así a través de los trazos. Yo no sabía que a través de estos trazos uno puede descubrir tantas cosas de sus vivencias, de lo que tiene, del ser interior. En los parámetros de lo que es la línea del trazo, y si se miran los factores completos de la grafología como tal, en el esquema del trazo se identifican conductas y reacciones. En lo que les hablaba ahora de lo que es la grafología científica, todo lo que es la incidencia cerebral a nivel orgánico. En los parámetros de la línea de lo que es lo gubernamental, o el trazo del peritaje grafológico, se generan incidencias dentro de lo que es el lineamiento documental, que es la pericia. Y hay una grafología que nosotros dentro de lo que es el parámetro científico no avalamos, y es algo que determinan como grafología esotérica. O sea, no existe. Ok. Y nosotros lo hacemos y cada que nos permiten la oportunidad de hablarlo, es porque a la gente latiman con eso. A la gente le empiezan a generar una serie de incidencias donde le dicen, no, es que si usted escribe así es una cosa, si escribe así es la otra, entonces usted está salado por eso. Yo puedo escribir algo. Claro que sí. ¿Cómo te voy a desaprovechar? Vea, mientras que tú escribes, imagínate que don Pedro Nelo Ochoa está en este momento hospitalizado y somos su compañía. Tenemos la foto. Sí, tenemos la foto. ¿Es más nombre o una palabra? Acá está don Pedro Nelo, viéndolo, liando, y no es la primera vez que nos ve, sino que nos ve muchísimas veces, lo estamos acompañando. Un abrazo para don Pedro Nelo. Mucha fuerza, don Pedro Nelo. Y que se mejore. Que se mejore. Mucha salud para Pedro Nelo. Bueno, escribí, yo dije, ¿cómo voy a perder la oportunidad de tener a Hernán aquí al lado? Hay tiempo, es mi cumpleaños y es una frase que yo comparto mucho a través de redes sociales y que hoy la reafirmo. Listo. Ese yo pido más, con la fuerza que se inicia y de la forma en que termina, lo que está diciendo es que das demasiado. Y eso realmente lo que hace es que te pone en ocasiones en mecanismos de defensa, porque no te mides. Entonces, en el momento en el que necesitas generar una línea de confianza, básicamente ves a la persona, tratas de que te den, pero el darte se convierte en un mirar hacia dónde das. Entonces, esto lo que te da a ti la posibilidad es de medir a las personas. Entonces, le asumís la posibilidad de que él mire a ver cuánto va a esperar de vos, pero la realidad es que vos estás midiéndolo cuánto realmente vale la pena entregarlo. Sí. Desde ahí, asumes un rango donde tu postura femenina te da a la línea en la que buscas situaciones de valor, no situaciones de interés. Para ti es mucho más valioso una buena copa de vino o un buen momento con alguien que te aporte a estar en lugares de bullicio o situaciones donde se generen, digamos así, situaciones que vayan más allá de lo que a ti te quite la tranquilidad. Sí. Eso es un parámetro incidencial. O sea, debemos tener cuenta de que en lo que haces en la forma de estabilizar el trazo es porque no te gusta que te metan en tu metro cuadrado. O sea, tú sabes dónde tienes tus cosas y desde ahí se deben dejar. O sea, ver desde afuera para que la persona como tal se dé cuenta de que tienes un orden, aunque en ocasiones estés empezando a presentar situaciones donde dejé. Eso es donde dejé, básicamente son incidencias del cerebro porque asumes demasiadas responsabilidades hacia lo que quieres de tu entorno. Estoy impresionada. Tan bonito. Me estás haciendo una radiografía, cogiste así la placa y la pusiste. Yo también. Yo también. ¿Cómo me van a dejar? En un rinconcito ahí. Y ya casi vamos a corte, ¿cierto? Por ahí en cuanto tenemos el corte para saber. Listo, perfecto. Dos minutos para leer a María. Escribiste que... Ah, el nombre de tu cuenta. Yo soy María Victoria. Yo soy María Victoria. Ay, Hernán, qué maravilla. No, Hernán, que vengas muchas veces, por favor. Estoy para servirles. Listo. Entonces, el esquema como tal de las bases de trazo, lo que hablan de María Victoria es que María Victoria es instintiva. Ella no necesita generar un contexto de una persona dentro de un parámetro analítico porque ella la siente. Sí. Ella asume la forma en la que se permite saber qué hay acá sin la necesidad de indagar qué viene de allá. Entonces, cuando ella genera ese tipo de cosas, da la posibilidad de encaminar a la persona no desde la óptica de lo que pueda ser un enfoque clínico, por llamarlo de alguna manera, sino desde la estructura del que si te tengo que hablar paradito, te hablo paradito, pero si tengo en el momento la necesidad de transcribirme a la posición emocional para darte a entender de que te estoy entendiendo, entonces baja. Entonces, es una persona versátil dentro de lo que son sus emociones, aunque muchas veces la gente la vea, en cierta forma, inalcanzable. Pero es una persona que pone su sensibilidad sobre la mesa en el momento que ve que alguien la necesita. Aquí hay que tener algo muy claro, y es que el triunfo y la estructura del triunfo no se recorren de la salida a la llegada. Ella aprendió a disfrutarse el camino, a disfrutarse lo que sube y lo que baja, dentro de todo lo que es un proceso, para saber que esto se aprende, con esto ayudo, y desde acá me paro. Porque es alguien que no tiene una postura altruista, pero es alguien que cuando tiene que montarse en el pedestal, lo hace valer, porque ella siente que se lo merece. Es el perfecto ejemplo de que el merecimiento es algo que se gana, no es algo que se cree que se tiene. Hernán, aquí tenemos una práctica con los invitados, así que nos dejan felices y encantados. Y es que les pedimos que levanten la mano derecha, ¿eres diestro o zurdo? Yo soy zurdo. Entonces levanta a la izquierda, y nos prometes, por favor, que vas a volver, porque estoy segura de que los televidentes tienen, yo quiero saber más de esa especialidad, de la grafología científica. Claro que sí, y en lo que yo les pueda servir, en mis redes sociales, nosotros estamos muy abiertos a todo lo que es información. En nuestro canal de YouTube hay mucha información de lo que es la forma y cómo funciona el cerebro, y cómo incide el trazo paralelo. A los dos, muchas gracias por Loliar con nosotros, por hacer parte de esta comunidad, y ustedes no se vayan, ya viene Leidy Tavares a contarnos sobre su nuevo emprendimiento aquí en Loliando. Ya regresamos. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Voy a hablar poquito, porque ya están aquí nuestros dos invitados, Leidy Tavares y Cristian Vergara, para hablar de segundas oportunidades y de emprender juntos. Bienvenidos a Loliando. Hola. La próxima va a correr, respire, Leidy. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cómo es este emprendimiento de ustedes dos? El mejor sueño que se nos pudo realizar, realmente, después de mucho tiempo, aproximadamente seis años, de cocinarlo, de trabajarlo, y pues ya hoy en día, con Cristian, mi socio, mi amigo y de todo, afortunadamente lo hemos hecho una realidad. Y hoy venimos a mostrarles a ustedes la colección frescura de Lady Rose, y bueno, Cristian les contará un poco más. Pero venga, espere, porque también tenemos muy poquito tiempo, entonces vamos a hacer un compromiso. Sí. Por supuesto. De que tenemos una próxima vez que van a venir con más tiempo para que podamos, ahí sí, lo liar con calma y con tranquilidad. ¿Prometido? Prometido. Listo, ahora sí con tema. Prometido, sí. Pues mira, nosotros realmente constituimos una empresa de manera legal, se llama LC Ventures As, esa es nuestra sociedad comercial, como tal, y nuestro primer activo intangible es la marca Lady Rose, por la que le estamos apostando a una diversificación de la indumentaria, desde camisillas, camisetas, vestidos, trajes de baño, y en esta primera propuesta traemos como moda muy fresca, muy contemporánea que es sacar a las calles. Empezó, como dice Lady, de manera urbana, hablándolo, tejiéndolo hace seis años, y hoy ya tenemos estos productos terminados acá, por ejemplo, aquí. Y aquí las dos piezas que tiene el modelo son de la colección. La silueta de la camiseta está preciosa. Es una propuesta de cuellos, oversize y el estampado. Sí. Y además es una silueta que permite mucho presumir la figura del hombre, con el brazo, el corte lateral, se ve muy atractiva. Y muy ceñida a la medida, para que se vea moda realmente al diseño. De hecho, yo hoy también vengo exhibiendo una de las prendas de Lady Rose. A Saline, tiene piñas. Sí. Lady, ¿por qué apuntarle a la moda y a esta moda así urbana, fresca? Porque creo que es muy Lady. Sí. Yo soy como muy de los dos lados, ¿cierto? Sí. Y con Cris, que está también tan joven, porque es un chico de 26 años. Entonces creo que lo más... También es muy joven Lady. ¿Cierto? Ya, yo ya soy Conchita. No, 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 señora. Pero igual me siento con toda la energía. Entonces, qué rico como que aportar en la moda a lo más natural posible. Entonces, a la juventud, también que haya para hombres, para mujeres. Eso está divino. Esas prendas básicas, por ejemplo, como este video. Esas prendas al corte. Sí. Muy yo, divino. Se puede servir para la playa o para recién levantarte o hasta para leer un libro. Esa era la idea, que sea una prenda que sea en este contexto, pero fresca. Es que están trabajando el tema de ahora, comodidad. Lo que hemos visto, Bea, definitivamente nos lleva a estar cómodos en casa o en la calle, pero cómodos. Sí, sí. Es como muy fresco porque se acomoda para todo en todo momento. Lady, juntos somos más. Juntos somos más. ¿Qué significa? Juntos somos más viene de la comunidad Emprendator, a los cuales le debemos mucho y qué rico poderlos saludar y que des la entrada como para saludarlos a ellos. Porque es un grupo súper maravilloso que nos ha mostrado de que cuando nos unimos, de que cuando pensamos más en el otro, en trabajar juntos, realmente juntos salimos adelante. Entonces, por eso juntos somos más. Yo sé que tú estás acá presentándonos el tema de moda, pero es que hay una pregunta que te tenemos que hacer y que cuando sabían que te ibas a venir me dijeron tienes que preguntar. Lady, vamos a volver a actuar. Decir que sí. Decir que sí. Seguramente. Ella pregunta y tiene la respuesta. Y se responde. Sí, sí, seguramente que sí, porque... ¿Tenés claro que te aman? Sí, sí, lo tengo claro. Por eso estamos acá con Cris. Y claro que sí, con LS Ventures tenemos como muchos proyectos. Realmente, afortunadamente, tener una SAS nos permite como abarcar todos estos campos. Entonces, estamos visualizando no solo actuar, sino también hacer teatro, hacer libros, hacer muchas cosas. Explorar todos los talentos que tú sabes que tienes. Yo voy a contar una infancia. Imagínese que yo tengo hace también mucho tiempo contacto con Lady y ustedes no saben la alegría tan grande que tengo en este momento de ver volver a brillar esos ojos. Soy feliz que te estoy viendo feliz otra vez, Lady. Sonríete. 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 Qué felicidad. Sí, sí, claro. Yo creo que lo más lo más importante en la vida es no perder la sonrisa, no perder las ganas, no perder la alegría. Así es. Y contar tanto con personas como Cris, como tú, como ustedes, como tú, porque sí, con María Victoria venimos con una amistad de un largo tiempo. De ver el proceso también. Entonces, hay muchos motivos para uno sonreír. Lady, vas a volver. Prometa. Hace el manorriso y eso es un marido. Lady, es un marido. Vamos a volver. Claro que nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Esto fue Loliando hoy para todos ustedes. Nos vemos mañana a 4.30 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Ahí hay torta. Yo no traje torta, estoy de cumpleaños.